Son las doce y media aquí en El Salvador, diciembre dieciséis del dos mil veintitrés. Aquí venimos para Navidad y primeramente Dios lo podemos pasar una linda Navidad aquí en El Salvador. Llegamos acá, todo estuvo bueno, lo único conveniente fue en la tumbulencia y ya llegando acá y las maletas, media hora esperando maletas. Pero aquí está, miren, en El Salvador, tan bonita. Gracias. 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 Gracias.